con Héctor el Fader que estrenó anoche su película autobiográfica Conocerás la verdad de un cine de Guaynabo, Puerto Rico y estuvo acompañado nada menos que de su gran amigo Daddy Yankee. Daddy tiene una escena breve pero importante en la película pues según Héctor el Fader fue precisamente una conversación con Daddy la que lo hizo reorientar su vida y dedicarse a predicar el Evangelio. Vamos a escuchar. Yo estaba un poquito más nervioso que ayer, no sé por qué, pero la realidad es que lo que queremos es que el mensaje llegue. Ayer fue algo impastante, muchas vidas reconocieron, ¿verdad? La verdad que yo reconocié, así que esa es mi ganancia. ¿Tú lo ayudaste a llevar el camino correcto? Yo entiendo que el testimonio lo ha dado esto en su entrevista sobre la semilla que alguna vez tuve la oportunidad de hacer. ¿Cómo sentiste esa grabación? Siempre buena energía, con esto siempre todo fluye bien. Bueno, esto también le envió un mensaje a su colega Kendo Caponi que fue arrestado en Florida esta semana. Le dijo que este es su momento de acercarse a Dios y que lo use a él como ejemplo de que se puede cometer errores y luego cambiar. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.